Presentamos, entrevista. Bienvenido. Saludos cordiales, un abrazo migrante. Nosotros estamos con mucha preocupación. Son elecciones, digamos, sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, en un contexto político muy agitado, donde dos tendencias se han enfrentado con muchas situaciones adversas, inclusive para los intereses migrantes. Un sistema, digamos, electoral totalmente diferente a cualquier parte del mundo, donde se disputan prácticamente 538 votos electorales, donde el voto popular no es prácticamente una vía general que elige, sino son los votos electorales mediante los delegados que existen en cada estado, que suman 538 y que se busca 270 votos electorales por cada uno de ellos para poder ganar esta cantidad electoral, con factores como, por ejemplo, xenofobia, con asuntos que tienen que ver con cuestiones anti-inmigrantes. Y hay una preocupación dentro de la comunidad, no solamente hispana, sino en la comunidad migrante que está en los Estados Unidos. Ahora, José, en este caso dicen que la línea democrática es muy corta en Estados Unidos, después de que las mismas cadenas internacionales ayer suspendieron un discurso de Donald Trump por estar impulsando hacia la violencia en Estados Unidos. ¿Así se está viviendo? Es decir, ¿hay peligro de la democracia y hay peligro de que se produzcan enfrentamientos en una guerra civil ante este tema político? Primero decir que en Estados Unidos no existe una real democracia porque se podría definir que mientras el voto popular tiene que elegir un presidente como es en cualquier parte del mundo y en cualquier sistema democrático, aquí el sistema electoral está, digamos, basado en delegados electorales en cada estado. Segundo, que sea violencia. Realmente la violencia se ha acentuado mucho tiempo atrás. Además, hay grupos ya de extrema derecha que salen a las calles, en Louisville, por ejemplo, en Kentucky, salieron muchos ciudadanos armados de tendencia blanca, pero también en la tendencia, digamos, de gente negra, también se están organizando a través de un grupo que se llama NFAC, que son prácticamente los ex panteras negras que fueron parte de los sistemas de defensa democráticos hace tiempo atrás, por los años 60. Es decir, si hay un brote, más que todo en la parte central de los Estados Unidos, siendo más tolerable el asunto hacia las diferentes libertad de opiniones y de derechos en la parte de las costas de los Estados Unidos. Es decir, si hay violencia, en Nueva York hubo recientemente alrededor de 57 detenidos, más o menos 32 hombres y 57 mujeres que protestaban. Son los ciudadanos que cuidan los votos a través de este sistema, digamos, electoral, que está muy cuestionado, por cierto, pero que es difícil poder cambiarlo porque a nivel constitucional requiere prácticamente un 80% de, digamos, de acuerdo dentro del Senado y también de la Cámara de Representantes. Ahora, hay que recordar también, dígame. José, ¿es cierto que existe la posibilidad de un fraude electoral, como anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o Donald Trump es un mal perdedor? Yo creo que Donald Trump está equivocado en su apreciación. Primero porque sus pronunciamientos fueron anticipados, no hubo todavía una situación, digamos, un conteo totalmente total. Sí, y más que todo porque pienso que la gente está muy cansada por parte de más que toda la comunidad migrante con todos sus mensajes realmente críticos, con una ampliación de las deportaciones, con el maltrato de los niños que ingresaron, porque hay más de 2.000 niños que están prácticamente dentro de los sistemas carcelarios y no han podido salir con sus familias. Han sido niños que han sido arrebatados de sus familias, han cruzado con sus padres. Sus padres son atrapados, pero los niños no pueden tener, tienen otro proceso y realmente es una situación, una cuestión cruel que han logrado. Ahora, José, por asunto de tiempo, ¿qué le conviene más al migrante ecuatoriano, al migrante latinoamericano? ¿Que sea reelegido Donald Trump o que pase a los demócratas con Joe Biden? Yo creo que requiere la segunda tendencia por Biden, porque no hay por lo menos un acentuamiento en lo que tiene que ver con una política anti-migrante. Donald Trump ha demostrado con la cuestión del muro, con las deportaciones, con el maltrato de los niños, cómo ha sido realmente su accionar dentro del sistema de la política migratoria que tiene contra los migrantes. Y recordarles que es impresionante por decir aquí, usted va a elegir presidente en la papeleta, no costan, costan siete. Y por lo menos hay más de trescientos veinticinco que están inscritos, pero solamente dos partidos son los que disputan y son promocionados. Es decir, no se puede hablar de una real democracia donde hoy no hay una participación ni del display que se llama aquí de todos los candidatos. Es decir, nos conviene prácticamente a los migrantes tener una línea demócrata que es un poco más tolerable y más aceptable sentarse a conversar. Además, Biden ha ofrecido dentro de su plan de gobierno, me parece que en los primeros cien días mandar un proyecto de ley que tendría que legalizar a once millones de migrantes en los Estados Unidos. José, le agradezco mucho. Sin duda, pues, lo que usted dice es más tolerable, los demócratas, porque hemos visto la historia, demócratas y republicanos, las deportaciones continúan sin parar. Sí, así es. Gracias, José. Gracias a usted y un abrazo a todo el Ecuador y a los ciudadanos que escuchan y ven Telerama. Muy gentil. Gracias, gracias a usted. José Martínez, miembro de la Coordinadora del Migrante, Eloy Alfaro, desde Nueva York. Pausa y volvemos.